Bueno, usted sabe qué hacer este próximo domingo, sabe dónde queda su casilla, sabe en dónde o qué hacer para votar, cómo hacerlo. Yo le agradezco de verdad el día de hoy el haber aceptado la invitación a la consejera presidenta de la Comisión de Vinculación y Servicio Profesional Electoral del Instituto Electoral del Estado de Michoacán, a Marlene Mendoza Díaz, el haber aceptado la invitación a esta entrevista para escuchar de verdad, que nos informe, nos oriente un poquito qué hacer. Consejera, ¿cómo está? Muy buen día. Muy buen día, muchas gracias. ¿Cómo estás? Gracias a Dios, bien bien, todo bien. Bienvenida, bienvenida a esta su casa y a este su espacio. Presidenta, pues ya se acerca, se acerca la fecha, se acerca el día, una de las fechas más importantes de nuestro país, donde se llevan a cabo ya, a cabo elecciones, ya en todo el país, porque es la primera elección donde ya hay la, o coincide la fecha, tanto de las elecciones locales con las federales. Así es. A 48 horas, ¿cuánto mucho? El domingo 6 de junio, elecciones concurrentes, en el caso del Estado de Michoacán, elección a la gubernatura, ayuntamientos y diputaciones, y bueno, a nivel federal también elecciones, es la más grande del país, y bueno, hay que acudir a votar este 6 de junio. Bueno, por supuesto, ¿qué tiene que hacer una persona cuando luego no conoce, no sabe dónde está su casilla para ubicarla? ¿Qué tiene que hacer? ¿A dónde puede ir? ¿Dónde se tiene que meter? Bueno, ahora con toda esta tecnología tenemos una página, el INE ha sacado una página de Ubica tu Casilla, en la página del Instituto Electoral de Michoacán hay un banner donde te dirige directamente a esta aplicación. Se te pide que tengas a la mano tu credencial de lector porque te va a pedir el número de sección de tu casilla. Te sale un listado de nombres, le das Michoacán, tu entidad, tu municipio, y te va arrojando una serie de pasos para ubicar tu casilla. En el caso de que no encuentres... Es en el portal. En el portal. ¿Cómo es? ¿Me puede repetir? Sí, te lo paso. Es Ubica tu Casilla. Ubica tu Casilla. Es que voy a tratar de meterme aquí. A ver si... Ubica tu Casilla. Ya, punto com. Si no, en la página del Instituto Electoral de Michoacán hay un banner que te dirige directamente a esta aplicación. La recomendación es que busquemos nuestra casilla el día de hoy y el día de mañana porque seguramente el día de la jornada estará saturada la aplicación y puede hacer que no te pueda arrojar la información que ocupas o que necesitas. También el INE está manejando unos teléfonos en caso de que no encuentres tu casilla, en caso de que no esté tu sección o tus nombres vengan equivocados y puedas ubicar tu casilla fácilmente para que el día de la jornada, sin dilatación, acudas a votar. Estoy tratando de aquí de meterme para así mismo hacer los pasos o seguir los pasos. Dice... Ubica tu Casilla. Electoral, boleta electrónica, elecciones, abogado, caray. Elecciones. Elecciones. Vamos a ir. Está mandando. Si no, en la página del Instituto Electoral de Michoacán, que es yenmichocan.mx. Bueno, ahorita lo vemos. Los pasos, el tema es de que allí se pueden meter, allí está la información. ¿Qué hacer? ¿Cómo? Tiene que meter el número de sección. Estado. Municipio. Municipio. Y te va a arrojar tu nombre completo. Puede ser que te arroje apellido, después el segundo apellido, tus nombres o nombre. Y posteriormente te va a arrojar, me lo estamos viendo, posteriormente te va a arrojar el nombre de la ubicación de tu casilla. Puede ser una escuela pública o puede ser un domicilio particular o puede ser la ubicación donde te corresponda. Si no te sale ningún domicilio y no te arroja nada, hay que llamar a los teléfonos que el INE nos está dando a través de sus portales para ubicar tu casilla y que el día 6 de junio acudas a un lugar seguro y no estés dando vueltas ubicando tu casilla. Candidata, en este proceso electoral, además luego hay muchas personas que no saben, si no saben en dónde están, o están fuera, perdón, candidata, yo ya estoy haciendo la candidata. Sí. Perdón. Es que con esto ya se queda uno acostumbrado en este proceso electoral, que candidatos y más candidatos. Perdón, presidenta. Presidenta, este, luego hay electores que no se encuentran en su distrito, en su lugar de origen. ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué pueden hacer? Hay que buscar las casillas especiales, en ellas se va a poder votar para gobernador o si está en tu municipio, pues para presidente municipal o la planilla de ayuntamiento. En caso de que estés en tu sección de distrito, podrás votar para diputación. Si no estás en tu distrito, pues solamente estas dos elecciones podrías votar. Pero bueno, el tema es que nadie se quede sin votar. Aunque no estés en tu sección, aunque no estés en tu distrito, si estás en el estado de Michoacán, ubica una casilla especial y acude a votar. En el extranjero también se están votando, por un lado de manera postal y otro de manera electrónica. ¿Hasta cuándo se cierra este o termina el proceso del extranjero? Hasta el 6 de junio van a poder seguir votando de manera electrónica los que ya se registraron. Previamente hay una lista de electores en el extranjero. Las personas que se registraron fueron más de 4 mil personas que se registraron. Ahorita van más de mil personas que ya están emitiendo su voto. Todavía tienen hasta el 6 de junio para seguir votando hasta las 6 de la tarde que se cierran las casillas. ¿En este proceso tengo entendido que se ha duplicado el número de electores en el extranjero en estas elecciones? Sí, además de que también es un proceso atípico donde no hubo oportunidad de salir al extranjero a promocionar el voto. Sin embargo, todos los esfuerzos del Instituto Electoral de Michoacán para contactar desde redes de ciudadanos residentes en el extranjero, michoacanos, hasta medios de comunicación que nos han facilitado esta transmisión de la información. Se ha podido triplicar los ciudadanos que se han inscrito en el listado nominal de residentes en el extranjero, que cabe decir que no solamente es Estados Unidos, luego nos vamos con la idea de que solamente en Estados Unidos se puede votar por Michoacán. Sin embargo, el tema es mundial, cualquier residente michoacano en el extranjero puede votar si se inscribió en el listado nominal. En estas elecciones no habrá discriminación, en estas elecciones no se violarán los derechos de nadie, incluso aquellos que estén contagiados de COVID podrán ir a votar. Así es, cualquier persona que presente síntomas de COVID o que ya tenga COVID, sus derechos políticos electorales no están suspendidos, simplemente se encuentran en una situación de salud y bueno, el día de la jornada electoral puede entrar a la casilla, votar, se desinfectarán las instalaciones, los insumos que haya tocado, pero pasará el siguiente ciudadano con todas las medidas de sanidad, eso que no tengan duda. ¿No habrá allí la toma de temperatura? ¿Solamente otorgarle gel? Todo, desde la entrada se te va a otorgar gel antibacterial para las manos, una toallita sanitizante, se te tomará la temperatura y podrás ingresar. ¿Presentarás tu credencial de lectora al funcionario de casilla sin que la entregues? Pues antes entregábamos la credencial, te buscaban en la lista, te encontraban, se leía el nombre y te daban tus boletas, pasabas, regresabas y ya te daban tu credencial señalada que habías votado. Ahora no, ahora por medidas de sanidad solamente la mostrarás, el funcionario de casilla va a leer el nombre, buscará en su listado nominal y tú tendrás siempre en tu mano la credencial, esto es por medidas de sanidad. Todos deben llegar con cubrebocas o debemos de llegar con cubrebocas a votar. Son medidas que ya tenemos a diario, que vamos a la farmacia, al súper, a los centros de trabajo con cubrebocas, bueno, el día de la jornada no es la excepción, hay que cuidarnos todos, hay que cuidar a los funcionarios de casilla, hay que cuidarnos nosotros y hay que cuidar a nuestra familia, así que hay que acudir con cubrebocas. En caso de no contar con uno, todas las casillas tienen insumos suficientes para adoptar a la ciudadanía con cubrebocas. ¿Y podrá votar aquel elector que quiera con su lapiceo, con su propio pluma? Sí, ese es un tema muy recurrente que ha salido en redes sociales algunas cuestiones falsas, sin embargo, en la casilla se podrá contar con el marcador que siempre toda la vida conocemos, el crayón para votar, pero si se prefiere se podrá llevar un lapicero, un plumón, un marcador. La recomendación es que no sea de aceite para que no se manche la boleta y se pueda doblar y emitir el voto de manera normal, sin ninguna complicación. El ciudadano puede llevar su lapicero, su plumón, o si no, en la casilla se le da el insumo, que es el crayón de toda la vida. Si se mancha, ¿corre el riesgo de ser eliminado ese voto en un determinado momento? Lo que pasa es que si se mancha podría marcar otras preferencias a las que tal vez no queríamos marcar y dificultaría saber cuál es la decisión del electorado. Presidenta, ¿algo más que agregar? Pues que a votar este 6 de junio, a ubicar la casilla para que ese día no estemos dando vueltas y no encontremos nuestra casilla, además que el portal puede estar un poco pesado por tanta búsqueda, a ubicarla el día de hoy, el día de mañana y el 6 de junio votar todos y todas porque es nuestro día, es el día de la ciudadanía. Algo que nos quiero dejar pasar. ¿Comienza a qué horas ya a funcionar la casilla? A las 8 de la mañana y hasta las 6 de la tarde, sin embargo, si hay todavía ciudadanía en fila, hasta que se cierre y no haya ninguna persona en fila para votar. 8 de la mañana habrá en algún lugar luego retraso por X según la ubicación, los problemas que presenten, pero 8 de la mañana ya se tiene el horario como siempre en todas las elecciones para el arranque, el arranque de este y 18 horas para terminar siempre y cuando ya no haya gente votando o haciendo fila para votar. Así es, por lo regular se tardan a veces unos minutos o a las 8 en punto ya están instaladas la mayoría de las casillas, algunas por diversas circunstancias se podrán tardar un par de minutos, la ley nos marca que si pasa una hora un supuesto, otra hora otro supuesto, pero sin embargo las casillas siempre estarán abiertas en la medida de lo posible y la ciudadanía pues acudirá a votar en su sección, en su casilla y pues con todas las medidas sanitarias que no tengan pendiente de este tema. Le agradezco de verdad, le agradezco presidenta consejera de la Comisión de Vinculación y Servicio Profesional Electoral del Instituto Electoral del Estado de Michoacán el haber aceptado, haber aceptado esta invitación, informarnos, orientarnos un poquito sobre este tema ya del domingo, qué hacer, cómo hacerlo, cómo ubicar nuestra casilla y pues bueno, ir confiados en todos los sentidos porque además no se violará ningún derecho y los enfermos de lo que sea podrán ejercer este derecho a votar el próximo domingo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, buen día. Pues bueno, así como usted lo escuchó, ya tiene información, ya sabe qué hacer, no deje de votar el próximo domingo, haga uso de este derecho constitucional, el de votar, elegir a cualquier candidato, a cualquier aspirante que busca ocupar cualquier puesto de elección popular pero por supuesto que sea de su preferencia, después de conocerlos, después de escuchar las propuestas y conocer bien a sus candidatos, haga un voto consciente, elija a quien quiera y si le ofrecen dinero como lo han hecho, como hemos visto ahorita en estas fechas, esas prácticas, agárrelo, agárrelo, pero en el momento de las elecciones, que por cierto allí, se nos olvidó allí, no tendrán las, allí las, la casilla no estará cubierta para evitar precisamente ese tema de contagios, será abierta, no tendrá cortinita, perdón, será abierta allí y, pero de todo no ser libre y secreto, usted podrá votar por quien quiera, si le dieron una despensa, si le dieron un refrigerador, si le dieron cemento, lo que usted quiera, usted acéptelo, pero vote por quien usted elija. Hemos escuchado, el día de ayer todavía estuve platicando con algunos ex funcionarios, perdón, del gobierno del estado, hablando de Michacán, que dicen ellos, me han dicho, fueron obligados a ir a los cierres de campaña, hacer proselitismo y demás, pero están molestos y dicen, sí fui, sí estuvimos, pero no votaremos por ello, así el voto es libre y secreto, usted elija, usted sabe.